hola amigos de youtube aquí salen 10 rolos pero bueno ya tenemos fecha tenemos fecha de el evento edhan 2020 ya habéis estado en el directo que he hecho de los blogs y awards veréis que ya hay fecha y trailer del edhan y se han mostrado los 33 launchers el admin el influencer del youtuber y el developer de creador de juego y bueno la fecha me podría enrollar hay muchos youtubers que se enrollan y dicen yo que se están 10 minutos para decir la fecha pero bueno la voy a hacer rápido han dicho que va a ser del en comenzará el 7 de abril de 2020 7 abril martes vale no sé a qué hora creo que cuando os a cuando es levantar ya lo tendréis o sea entonces del 7 al 28 de del 7 al 28 de marzo vale así que él y también el evento irá de ira de de agentes que lo han mostrado será de agentes y tendremos que encontrar los huevos vale así que esa es la noticia eso es todo espero que os haya gustado darle like suscribiros si no estáis eso es todo adiós